Alimentos fortificados y alimentos enriquecidos son cosas distintas. Según el Código Alimentario Argentino, se le puede adicionar proteínas, vitaminas, minerales y otros compuestos a alimentos que puedan resolver carencias colectivas. En Argentina, por ley, hay tres alimentos que deben ser enriquecidos obligatoriamente. En el año 1967, se sancionó la ley 17.259, en la cual establece que la sal debe ser enriquecida por yodo. Esto para tratar una enfermedad que se conoce como bocio. El segundo alimento que debe ser enriquecido obligatoriamente es la leche entera en polvo dirigido al Programa Nacional de Niños, Niñas y Embarazadas, en la cual obligatoriamente se debe adicionar con hierro, zinc y vitamina C. Esta ley se promulgó en el año 2001 y es la ley 25.459. Muy bien, y llegamos al último alimento enriquecido de manera obligatoria aquí en la Argentina, que es la harina de trigo, sancionada en el año 2002, en lo cual se debe adicionar estos nutrientes obligatoriamente. Ahora, en otros países tienen otros alimentos que deben ser enriquecidos obligatoriamente, como es el caso de la vitamina A en azúcar en Costa Rica y en aceite en Bolivia. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre los alimentos fortificados y enriquecidos? Bueno, ya dijimos que los alimentos enriquecidos tienen que ser adicionados por ley y los fortificados lo puede hacer la empresa que no es obligatoriamente. Por ejemplo, verán acá productos fortificados con vitamina A, B, zinc, pero no necesariamente tienen que ser por ley. Bueno, acá les quiero mostrar dos ejemplos. Tengo dos marcas de sal, celusal, dos anclas light y en ambas van a ver que dice... Sal enriquecida con yodo para uso alimentario humano, según la ley nacional 17.259. En la otra sal, celusal, gruesa, dice... Sal enriquecida con yodo para uso alimentario humano, ley nacional 17.259. Y acá tengo una leche en polvo, que no es la leche que está dentro del programa nacional, pero como podrán ver, dice leche modificada en polvo para niños a partir de 4 años.